¿Qué te llevó a enlistarte en el ejército? Uy, pues, mira, es que son varias cosas, la verdad. A ver, platícame. No solamente es de una cosa. O sea, punto número uno, cuando yo terminé la carrera estaba muy chiquita, entonces solamente me daban trabajos como de ventas y cosas así cuando terminé la carrera en comunicación. Y de ahí, justo una amiga me dijo como de, oye, están reclutando en Sedena. Para mí Sedena siempre ha sido como la institución como más prestigiosa de México, o sea, la más respetable y todo. Y mis papás siempre fue como de, wow, el ejército, ¿no? Es como de, ah, policía, les puedes tener miedo, pero el ejército es bueno, ¿sabes? Y pues la verdad es que dije como de, o sea, en ese momento fue como de, no, no tengo muchas ganas de irme a cortar Amapola del Cerro, muchas gracias. Me dijeron como, no, 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 en comunicación social. O sea, vas a causar alta ahí y vas a trabajar como comunicóloga. Y yo, wow. ¿Qué tiene de diferencia alguien que se enlistaría en otro cargo, por ejemplo? Existen, es que existen muchos empleos en el ejército. O sea, existen los doctores, psicólogos, contadores, abogados, este, sí, o sea, de verdad, de todo, mercadólogos, comunicólogos. Entonces, uno pensaría, o sea, uno piensa en el ejército y o piensa en alguien que dice, es que trabajé en el ejército o me enlisté en el ejército y es como de, no, pues, se fue a combatir al marco. Y yo esa palabra no me la dijeron, pero. Está bien, está bien. Y justo, pues, yo creo que la mayoría de la gente piensa eso, pero no, o sea, hay muchísimos empleos ahí adentro, o sea, hay hasta carpinteros, plomeros, o sea, todo, todo. Yo siempre dije que era como una mini comunidad judía. O sea, donde, donde como que sí, ahí, ahí se complementan entre todos. Y la verdad, pues, obviamente tiene sentido que necesiten como cada uno de esos espacios, ¿no? Y de ahí, pues, yo dije como, ah, bueno, pues, está, está cool. O sea, si no me van a mandar a la guerra, pues, yo jalo, súper jalo. Y me dijeron como, no, no, no. O sea, pero si vas a tener que hacer un adiestramiento militar, o sea, todo, porque todos, todos tienen que hacer un adiestramiento militar, que es un básico de dos meses, que se llama casir. Entonces, de hecho, por ejemplo, también hay músicos ahí adentro, del coro, de bla, 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 y todos ellos también hacen adiestramiento. Y, pues, ya, o sea, fue cuando dije como, eh, en su momento yo dije como, igual y ni pasó las pruebas, porque son un montón de pruebas las que te hacen como físicas, psicológicas, psicométricas. Entonces dije como, Deme, seguramente ni las voy a pasar, ¿no? Entonces, en ese momento fue como, vamos a ver si las paso. Y de repente fue como de, ah, pues, ya las pasaste, firmas tu alta mañana. Y fue como de, ah, ok, está bien. Y, pues, ya, básicamente, así entré. Pero sí entré, la verdad, convencida de que, o sea, sí, Serena era como una gran oportunidad para entrar a trabajar, para agarrar mucha experiencia laboral. También en el trato con las personas. O sea, la verdad es que no estaba acostumbrada a convivir como con tantas personas y en un ambiente que muchos pensarían que es como súper hostil y demás, pero que, pues, o sea, es un trabajo como cualquier otro, la verdad. Pero me imagino que es con una disciplina diferente, ¿no? Sí, claro. Hay reglas, hay reglamentos militares, leyes y reglamentos militares que obviamente rigen como tu día a día. O sea, y eso está súper cool porque, evidentemente, pues, sí marcan como todo, tanto tus obligaciones como tus derechos como militar. Y sí se rigen bajo todo esto, ¿no? Obviamente no es como llegas y, ¡ay, qué onda, Pepe! No sé qué, o sea, no, o sea, es como de, ¡ay, mi sargento, buen día! ¿No? Cuando, o sea, pues, estás, bueno, ya causaste alta, pues, es saludar a todos los que van pasando y demás, a todos tus superiores. Regañar al, así, tienes, si hay un subordinado que no te saludó, pues, pararlo y regañarlo porque no te saludó. O sea, hay una dinámica ahí adentro bastante diferente de lo que, pues, obviamente, todos conocemos. O sea, hay una dinámica ahí adentro.